El Centro de Salud de Ciudad Fernández a cargo de la doctora Edna Chantal Castro está ofreciendo orientación de planificación familiar mediante la cirugía OPT similar a la salpingoclasia. Se estarán impartiendo talleres diariamente a quien lo solicite y en su caso serían canalizados a Ciudad del Maíz que es donde se realizan las cirugías, cubriendo los gastos por parte de la jurisdicción sanitaria número 4 en el cual han obtenido una respuesta por parte de mujeres de la región de Ciudad Fernández y sus comunidades. Y lo que se va a hacer aquí, se van a canalizar a todas aquellas pacientes femeninas que ya no desean tener hijos y que tengan una paridad satisfecha. Esta OTB o salpingoclasia, como se le llama, es un método definitivo para no tener hijos y se refieren a las pacientes, primeramente se valoran por el médico y por el modo de planificación y si es conveniente, se les manda para Ciudad del Maíz y ahí se les realiza la cirugía. Es completamente gratuita a través del Seguro Popular. Aquí pueden acudir de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde a solicitar esta información y pasar al módulo de planificación para ser revisados. Bueno, aquí en la región actualmente es bien aceptada lo que es la planificación por nuestras usuarias y pues bueno, ya nada más es aquellas que ya no quieran tener algún hijo entonces es cuando se les realiza la OTB y es un método definitivo para estas mujeres.